El yoga es mucho más que esa parte, que es las asanas. Que lo que sucede en las cerillas es bastante fácil vincularlo, relacionarlo con la vida o ver el espejo, el reflejo que hay. O sea que al final es una práctica, no filosofía disciplinar, pero que es totalmente transferible a tu día a día, a tu vida, ¿no? Para mí sí. Soy Xavi Sánchez y este es un espacio dedicado a repensar, tomar conciencia de cómo vivimos y ver si existe otra forma, otra manera. Hoy estamos con Elsa Aguirre, practicante y profesora de yoga. Hablaremos sobre yoga, su esencia, evolución e impacto en nuestra sociedad actual. Bueno Elsa, ¿por qué yoga? ¿Qué es lo que te llamó la atención de yoga? Pues lo que me llamó la atención de la práctica de yoga fue la filosofía. A mí, mi padre viajaba mucho a Asia y me venía contando cómo era el carácter de la gente allí y el yoga era lo más cercano que tenía en Madrid a toda la filosofía o el pensamiento oriental. No me atrajo o no me introduje en el yoga por la práctica de asanas, porque la educación física la probaba malamente, yo creo que por compasión de los profesores. Nunca se me dio bien la educación física, entonces no me acerqué al yoga por lo que es más visible a día de hoy o lo que más vende, que es la práctica de asanas, entré por otro lado. ¿Y qué es para ti? ¿Qué sería para ti yoga? Porque al final, siempre es algo que hablamos, pero es como que a día de hoy hay tanta información que muchas veces la gente no sabe bien lo que se basa o cuál es su filosofía para ti. Para mí es una forma de vida y es como un mapa, una brújula. Entonces, cuando empecé a estudiarlo, lo primero que me pregunté fue ¿por qué no me han enseñado esto en el colegio? Tuve una reconciliación del divorcio que tenía con mi cuerpo. Fue abordar la práctica desde un lugar más amable, más respetuoso, desde la escucha, desde la conciencia, desde la superación de los miedos y el darme cuenta de que los límites estaban en mi cabeza. Me di cuenta de muchas cosas con la práctica de las asanas y para mí es mi vida desde hace mucho tiempo, en muchos sentidos. Y cuando hablas de las asanas, que yo también muchas veces me lo he preguntado, ¿qué son exactamente las asanas? Porque se oye mucho. Pues lo que cualquier persona vincula a la palabra asana, cuando hablamos de posturas de yoga... O sea, que es lo mismo que postura, asana. Se podría decir que son, sí, las posturas, lo relacionamos mucho con lo que es la imagen, también la foto, lo que sería la foto de la postura en su forma final, lo que vemos en el libro, lo que vemos en Instagram. Y ahí, para mí, es solo una parte de la asana, porque se podría decir que la asana es todo lo que sucede en el camino hasta llegar a esa posición, lo que sucede cuando estás en determinada posición a mitocorporal, lo que sucede cuando sales y la sensación que te deja. Entonces, realmente, decir que la asana es la foto, creo que para mí, desde donde siento hoy la práctica, sería erróneo. Y llevado este pensamiento a la práctica de una clase de Hatha Yoga, si entendemos que la postura es también la sensación que deja, es cuando puedes decir que la práctica de yoga comienza cuando sales de la esterilla, con todo lo que has cultivado en esa práctica, te lo llevas fuera, porque es también la sensación que te deja. O sea, que es como el proceso de toda la experiencia, ¿no? Sí, y es muchas cosas, o sea, para mí. Sí, como difícil de explicar, ¿no? Difícil de explicar, pero si lo tenemos que poner en una idea o en una imagen, sería la foto que vemos en el libro. Pero es mucho más que eso. Igual que el yoga es mucho más que esa parte que es la asana, que es una parte pequeñita de toda una filosofía. Sí, que además ahora creo que es como que nos quedamos con esas imágenes únicamente, ¿no? Y nos olvidamos un poco del proceso, ¿no? Sí, del fondo, de todo lo que hay detrás. A mí me gusta también llevar, llevado eso al cotidiano, es como qué sucede en los espacios intermedios, porque tu agenda, lo que pones en la agenda es a las ocho y media clase o entrenamiento personal, a las dos tengo una comida, a las cuatro una cita en el dentista. Pero hay un espacio intermedio, hay una preparación para ir a hacer tu trabajo, una preparación para todo. Y creo que lo que sucede en las cerillas es bastante fácil vincularlo, relacionarlo con la vida o ver el espejo, el reflejo que hay detrás de ahí. O sea, que al final es una práctica, no filosofía disciplinar, pero que es totalmente transferible a tu día a día, a tu vida, ¿no? Para mí, sí. Sí, yo creo que también puede ser uno de los factores que hace que la gente vaya poco a poco adentrándose cada vez más en ese mundo y esa manera de ver las cosas, que la verdad que a mí me parece brutal. ¿Y cómo fue cuando empezaste con yoga? O sea, ¿dónde empezaste o cuáles fueron las, no sé, quizás las sensaciones que te quedan, ¿no? De aquellos primeros momentos, ¿no? O recuerdos. ¿Vergüenza máxima? A ver, estamos hablando de que yo suspendía lo que no suspendía, pero me costaba mucho la práctica física. Entonces, como lo que había aquí en las clases de yoga era práctica de asanas en la esterilla, yo tiré muy rápido por irme a una formación, porque era donde podía encontrar la respuesta al conocimiento de la filosofía que me interesaba. Empecé a interesarme porque tenía gente también alrededor que practicaba, yo practicaba así con vergüenza, y me compré un verano también un libro en la playa de yoga y me acuerdo que explicaba el saludo al sol. Y entonces me encerraba en la habitación y con un ojillo en el libro y otro tal, me ponía. Y como yo era la puerta, alguien que entraba o alguien se acercaba, enseguida como que, no estoy haciendo nada, es como que me daba mucha vergüenza, disimulaba porque me sentía muy torpe haciendo lo que fuera, con el cuerpo, y más eso que era muy raro y desconocido para mí. Sí, eso es curioso como muchas veces, o sea, ese lenguaje hacia nosotros, ¿no? Joder, pues es muy duro, ¿no? Muchas veces de que creemos que hacemos las cosas, ¿no? Peor de las que las hacemos, ¿no? Y quizás nos ponemos expectativas o nos fijamos en gente que creemos que es muy buena haciéndolo, ¿no? Y no sé, al final yo me he tenido que dar cuenta, ¿no? Y es un trabajo, de que todos somos únicos, ¿no? Y es súper bonito el hecho de que nuestra individualidad se pueda potenciar, ¿no? Y hacerla crecer, ¿no? Y que no va a haber nadie como nosotros, ¿no? Que eso es algo súper chulo y que también está un poco dentro de, no sé, de mi filosofía cuando entreno y doy clase, de que la gente al final esté conectando dentro de su nivel, ¿no? Pues qué es lo que puede hacer, hasta dónde puede llegar, y que no es ni más ni menos, ¿no? Lo que cada uno, bueno, pueda representar en la clase o en el ejercicio. Y fue algo que tú en clase, en la clase que existí, me comentabas, ¿no? Que al final cada uno tiene que buscar un poquito sus límites en el sentido de hasta dónde puede llegar, ¿no? En las asanas, ¿no? De no forzar la postura, quizás no centrarse únicamente en cuál creo yo que es la meta, la que tengo que llegar, sino en el proceso en el que hablabas, ¿no? Es ese trabajo de, quizás que para mucha gente es complejo, porque al ser a día de hoy todo tan cortoclacista, ¿no? Nos fijamos más en la meta, ¿no? Que en el proceso. ¿Es complejo que la gente, o que tus alumnos, entiendan que tienen que ir más paso a paso que únicamente fijarse en el final de la asana de la postura? Yo creo que para cada uno será una experiencia muy diferente, no sé decirte, pero intento transmitirlo así. O sea, no sé cómo lo recibe la gente, ni si es más fácil, o también hay, vivimos en un mundo muy competitivo y si veo a veces, intento transmitir el desde dónde estoy haciendo las cosas, si estoy moviéndome desde un lugar de tensión, de autoexigencia, si lo estoy haciendo, no es como pillarnos en cuáles son nuestras tendencias y también el que es menos exigente y tiende más a hacer malvado, pues quizás es como que para encontrar el equilibrio cada uno necesita una cosa, entonces yo no puedo hablar en genérico en una clase como en estas clases de fitness, que es como, venga, vamos, a darle más. Para mí es como, bueno, igual el que es muy autoexigente necesita un poquito más de amabilidad y de pausa y el que se me duerme en clase, pues despierta, ¿no? Un poquito de engaño. Y cada uno, conociéndose y observándose, puede con mucha más facilidad regularse y encontrar el equilibrio que es... Sí, eso también recuerdo en la clase de la tendencia a la respuesta, ¿no? De una postura a otra, de ser muy reactivo, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, pues yo que sé, coloca tus manos en el suelo y hay mucha gente que, y yo en muchos momentos, he seguido, ¿no? Lo súper rápido, ¿no? Y hay gente que cuesta, que tarda más en reaccionar y está guay eso que aumentas de poco a poco ir equilibrando e ir más hacia puntos medios, que quizás sea, ¿no? Para mí, por lo menos, es donde tenemos que estar, ¿no? Más desde un punto más centrado en el que poder, desde ahí, trabajar y observar. Luego, a la hora de, hablando un poquito más de tu trayectoria profesional, ¿empezaste en Madrid? O sea, ¿una vez hiciste la formación y empezaste, me imagino, ¿no? A trabajar. Sí, empecé formándome, me enamoré. No me formé con ninguna expectativa de salida laboral. Me formé por inquietud personal. ¡Qué guay! Estudiaba otra cosa, se me abrieron dos puertas cuando terminé de estudiar y por el motivo que fuera, empecé con la puerta que se me abría en el mundo del yoga a dar clases a jubilados en un centro de mayores y estoy súper agradecida de haber podido empezar a trabajar con gente mayor porque, claro, eran muy agradecidos. Las clases, para mí, supuso un reto, un desafío, porque yo llevaba muy poquita formación y se me presentaban casos muy particulares. De hecho, hacía todas las clases en silla cuando yo todavía no conocía el trabajo de yoga con silla que, por ejemplo, tiene Iyengar. Entonces, usar la imaginación, muchas horas de biblioteca, mirando libros de otras cosas. Sí, viendo, ¿no? Al final documentamos de un poco. Y siguiendo en formación, ¿no? Pero una de las formaciones para mí más importantes ha sido la trayectoria laboral que he tenido a las puertas abiertas y la posibilidad de verme o de enfrentarme a situaciones que me han hecho investigar o que han supuesto un reto que a mí me ha ayudado a crecer profesionalmente. Y empecé en Madrid trabajando primero con tercera edad o se me abrieron puertas al mundo más gimnasios, centros de yoga. En los últimos años he estado en algún club así, en un club femenino, estuve ocho años, en el último centro de yoga en Madrid. Pues era lo que yo venía buscando, ¿no? Un centro más profesional, más centrado en el yoga, pero como que la ciudad ya se me venía encima desde hace tiempo. Y aunque llegué al... Dije, ok, he llegado al lugar de trabajo ideal. O sea, tengo la estructura laboral perfecta en este momento, pero necesito salir de la ciudad y estoy en... ¿Y entonces de la ciudad te fuiste a Ibiza? Sí. Se me ocurrió ya justo cuando estamos hablando... Todas esas personas que viven en la ciudad y que su trabajo y su vida están establecidas de esa manera, y que quizás cuando empiezan a practicar yoga y son más conscientes de la salud y de lo que hablabas del autocuidado, ¿crees que empezar a practicarlo te puede como proyectar a tener que irte de la ciudad? ¿Se puede combinar? Depende de la persona. A mí la ciudad la sentía como hasta mal en la salud. Pues, de hecho, me lo decía el kinesiólogo, decía, ¿la ciudad te enferma? ¿Qué haces aquí? El kinesiólogo diciéndome, vete ya, chiquilla. Entonces, bueno, pues creo que habrá gente que lo pueda compaginar y equilibrar y hay gente que en algún momento tendrá la necesidad de irseis. Porque al final, tú te fuiste a Ibiza hace ya dos años. ¿Y qué podrías decir del cambio? Tampoco comparando, porque al final son escenarios totalmente diferentes, ¿no? Pues, a día de hoy no haría el cambio a la inversa. No volverías. No volvería. Estoy encantada con el cambio. Estar más en contacto con la naturaleza creo que me ayuda a conectar muchísimo más y a profundizar en mí de forma que puedo luego transmitirlo de otra manera en las clases. Una cosa que me pasaba en Madrid era que me veía dentro de una estructura que no me gustaba. Es decir... ¿El entorno? Bueno, el entorno, el movimiento, el ruido, pero también los grupos que tenía, sobre todo, por ejemplo, a mediodía, es el grupo que mejor me ha funcionado a lo largo de los años, son los más constantes porque es el huequito que tienes a la hora de comer, que raro es que alguien falle, salvo reunión. O sea, es muy raro que a mediodía no venga el alumno corriendo, haya puesto las perillas, esté deseando a las dos hacer su práctica, sale corriendo, come corriendo y se vuelve a la oficina. Entonces yo me veía como en una ola que por un lado me sentía bien, o sea, agradecida por ser como ese paréntesis dentro de la rutina de la gente, pero por otro lado como en un movimiento con el que no me sentía cómoda. Y por eso decidí también dejar la ciudad y mi objetivo a día de hoy es, estoy en el tránsito, en el cambio hacia crear espacios más dilatados de tiempo, retiros, experiencias más largas que organizo en velero, por Ibiza, Formentera, como más en contacto con la naturaleza, porque creo que el entorno influye y puede ayudar y potenciar todo el trabajo o el beneficio que nos puede traer el yoga. Sí, y de hecho, por ejemplo, pues también lo que decías del mediodía, de que al final es como ese break en el que pueden conectar y luego ver la tarde o el resto del día de otra manera. Todas aquellas personas que viven muy deprisa y que quizás puedan decir, bueno, pero a mí el cambio a Ibiza, a un sitio en el que tiene otros ritmos y hay otro entorno. Yo, por ejemplo, soy partidario de que haya unos procesos, o sea, que la gente poco a poco vaya experimentando, porque quiere decir, si tú vives en el centro de Madrid o en el centro de Barcelona, de repente meterte en Ibiza, en verano quizás es más amable, porque hay más gente también, hay más movimiento, pero en invierno es como que conectas más con la naturaleza, de una manera más potente. ¿Cómo ves esos cambios? ¿Crees que son fáciles de llevar? O bajo tu experiencia, por ejemplo, tú viajas a Ibiza porque te apetecía mucho ir, me imagino. Podría haber sido cualquier otro sitio, se abrieron las puertas ahí de una forma muy fácil. El tema de la casa, que es muy delicado, fue a golpe de dos mensajes a dos amigas y una tuvo la respuesta a través de la cual llegó la casa, llegó la casa fácil y... O sea, fue sencillo el... Muy sencillo. O sea, para mí la respuesta es clara. En el momento en el que mando dos mensajes y una de mis amigas me contesta, voy a estar tarde mismo a ver una casa que va a alquilar una amiga, y hablo con la mujer, con la casera, voy a ver la casa, es como que es... Se dio todo muy fácil como para rechazar ese camino. Y la verdad es que me fui con el reto de ir sin carnet de conducir y no hubiera cambiado para nada la cabaña en mitad del bosque por una casa en el pueblo al lado de la autoscuela. Es que una vez que pise... Pero ese cambio también de Madrid a la cabaña, ¿no? O sea, quiero decir que yo te veo y digo, joder, le encanta, ¿no? Pero quiero decir que hay mucha gente que igual en muchos momentos, o a mí también me ha podido pasar, ¿no? Que dices, joder, pues en el monte, en el bosque, pues vería las cosas de otra manera, ¿no? Pero luego el cambio también es potente, ¿no? Porque estás acostumbrado a otras estímulos que luego no tienes, ¿no? Es potente y a mí me parece bonito. Y es interesante porque también vivo un poco entre Ibiza y viajando por... O sea, no estoy en Bilbao. Es como que me sigo moviendo, ¿no? Y me ha permitido observar que cuando estoy en la naturaleza y cae el sol al rato, ceno y ya desconecto y como que el día se acaba mucho antes que cuando estás en la ciudad y hay tantos estímulos o hay tanta contaminación lumínica. Entonces es como te cambia mucho el ritmo. Yo de repente me veo ahí por la noche y digo, bueno, a las ocho. Por ahí me veo feo. En verano igual hay más movimiento y más vida, pero es como conectarte con la naturaleza de una forma que a mí me está gustando. Sí, que también te relaja y te hace estar en otro estado. Y nosotros, bueno, ya lo sabes, pero lo comento un poquito que cuando fuimos a Ibiza este año, que fui con Luis, me acuerdo que Luis me decía, bueno, sí, vamos a Ibiza, ¿no? Porque él no ha ido nunca y pues había ido mucho a Portugal, a surfear, pues vamos a Ibiza y tal, que algo tendrá, decía él, ¿no? Algo tendrá esa isla, tío, que va todo el mundo, ¿no? Y es algo interesante, ¿no? Porque ahora muchas veces hablamos de Ibiza y hablamos como de una isla en la que, pues, de DJs, ¿no? De música, de fiesta, ¿no? Es un poco la imagen que ahora tiene todo el mundo, ¿no? De la isla, ¿no? Pero yo también pienso eso y digo, joder, es una isla que algo tiene que tener porque lleva durante mucho tiempo, ¿no? Pues siendo algo diferente, ¿no? En la que, pues, por lo que tengo entendido, llegó a tocar Bob Marley. Entonces, digo, joder, ¿no? Podemos ahora llevar el pensamiento al pasado y decir, joder, Bob Marley, ¿no? ¿Cómo está ahora la isla? ¿Qué, para ti, qué es lo que destacarías de la isla? O esa magia que puede tener, que haya hecho durante todo este tiempo que sea algo tan especial. A mí, es que has dicho la palabra magia y es que es difícil de explicar. Creo que, bueno, por gustarme me encanta la naturaleza. Creo que el color del mar y la naturaleza en Ibiza es impresionante y que dentro de la isla hay muchos mundos. O sea, yo no he pisado en una discoteca. ¿No has pisado? No, no, todavía no. Igual voy a Alpacha porque me han dicho que es bonito. Igual voy, lo veo. Creo que hay muchos mundos y que tenemos la capacidad de elegir y de crear nuestra realidad constantemente. Entonces, yo puedo estar viviendo en Ibiza desde hace dos años y no haber pisado Alpacha en mi vida. Y hay quien ha ido a Ibiza, Alpacha, y de resaca se ha cogido el avión, se ha vuelto y no ha visto nada más. Entonces, hay muchas formas de experimentar y de vivir cada lugar. Y a mí Ibiza me trae como una conexión con el mundo, porque hay gente de todo el mundo, una apertura a formas de vida muy distintas, que veníamos hablando antes de esto. Me encanta ver gente que ha elegido una forma de vida totalmente fuera del molde o de lo establecido, lo que se nos ha vendido. Entonces, ver esa realidad a mí me da mucha vida, mucha energía. Me encanta. Y creo que potencia que sucedan cosas, o sea, el tema de materializar o todo esto que está muy de moda, de crear tu propia realidad. A mí me han pasado cosas muy increíbles en Ibiza, de decir, jo, necesito una cama. Y que esa misma semana en la piscina, una persona en el jacuzzi me diga, te regalo una cama. Y digo, ok. O sea, como pide y se regala. ¿Qué está pasando aquí, no? Es todo el rato. Y claro, yo me fui sin carne de conducir, estuve seis meses en Autostop, y también eso fue una experiencia maravillosa, de conocer gente, de repente un día soñar con algo, y la chica que me coge en Autostop al día siguiente materializa lo que he soñado esa misma noche. Es decir, ¿cómo puede suceder todo? Esta magia constantemente, como que creo que potencia, la isla creo que tiene magia, literalmente, o la capacidad de potenciar muchas cosas. Y que reúne a gente muy diferente, ¿no? Porque, quiero decir, también como de país, o sea, quiero decir, nacionalidades diferentes, ¿no? Yo estuve veraneando muchos años en Menorca, y no sé por qué, la verdad, pues aterricé en Ibiza, también tenía curiosidad de conocerla, conocí la otra cara. Y es cierto que con el tiempo he seguido yendo, porque, no sé, me pareció una isla especial, diferente a Menorca, ¿no? Siempre me ha gustado. Me encanta, me encanta el Mediterráneo, y sobre todo a partir de mayo me parece que es una zona, tanto Italia, ¿no? Como Corzo, o sea, Francia. Me parece bestial. Pero sí que había algo que me gustaba, ¿no? Y flipé, la verdad, la cantidad de gente diferente, ¿no? De diferentes nacionalidades, ¿no? Sobre todo europea, ¿no? Que hay. Y, pues bueno, que moviéndote simplemente más hacia el norte, la isla es totalmente diferente. Hay dos mundos. El norte... O sea, y sobre todo en verano, o sea, yo he llegado a estar en julio-agosto en Calas solo, el año pasado, o sea... Y que muchas veces la gente te dice, pero ahora y tal, si el recuerdo, ¿no? O la idea que tengo yo de Ibiza siempre es masificado, la música, ¿no? Incluso que no puedes... Entonces es curioso cómo se ha generado, ¿no? Esa diferencia, ¿no? En la isla. Y lo bonito que lo hace. Yendo un poquito a lo que comentamos antes de los críos, que es algo que a mí me parece muy interesante sobre la educación, ¿no? Y sobre todo algo que me gustó de tu clase y también de las clases que he hecho online contigo, ¿no? Es el tema de agradecer, ¿no? De que... Es como que en poco tiempo hemos vivido muchas cosas a día de hoy. Quizás antes, pues bueno, por así decirlo, a nivel religioso, ¿no? La gente iba más a misa, ¿no? Había ese momento en el que, pues bueno, pues... Los domingos, ¿no? Voy a ese templo, ¿no? Y pues... Medito, ¿no? O reflexiono, escucho, ¿no? Esos tiempos, ¿no? Yo me acuerdo de mis abuelos también de que bendecían la mesa y agradecían la comida que había, ¿no? Y me da la sensación de que todos esos pequeños detalles se han ido perdiendo. Y es como que ya... Muchas veces el hablar de ellos, ¿no? Hablando un poco más, pues de... Generalizando. Es como que han perdido valor, ¿no? Pero qué va a ser, ¿no? Y hace poco, concretamente, que estuve... Pues bueno, me gusta hacer a veces cambios de termales, ¿no? Pues hago baño turco, hago saunas, ¿no? Y estaba... Estaba en el baño turco, me acuerdo, y no sé, empecé como a agradecerme, ¿no? A agradecer, ¿no? Pues el poder estar allí, el disfrutar, el... Cantía de cosas, ¿no? Pues agradecer el... Pues yo qué sé, el esfuerzo que hago cada día, pues por crecer, por ser mejor persona, ¿no? Y es impresionante lo que te devuelve cuando agradeces, ¿no? Entonces, creo que es algo que está muy instalado, ¿no? En yoga, ¿no? O... Bueno, no sé si muy instalado o debería estarlo. Yo contigo lo he vivido porque es algo que comentas bastante, ¿no? Para mí es la forma de... de cerrar siempre las sesiones. Dando gracias. Y... Incluso a veces, al comienzo, cuando doy un poco la charla, de las cosas que... a ver en la sesión o cosas a tener en cuenta, creo que incluso, hoy, por ejemplo, lo he recordado, el hecho de tener la mente muy activa o de tener muchas distracciones, incluso eso agradecerlo, ¿no? Agradecer... Agradecer el poder darte cuenta para reconducir o... Si volver al centro, ¿no? O volver a lo que estás haciendo. Cada despiste o cada obstáculo es una oportunidad para volver o recolocar alguna cosa seguro. Entonces, si lo vemos desde ahí, hasta eso, ¿no? Y sobre todo, joder, el tema de agradecer también para los críos, ¿no? Porque, o sea, vuelvo un poco a los niños, ¿no? Mucha gente no habrá visto nunca, pues, pues, cómo se... cómo se mata un animal, quiero decir, o cómo se saca algo de la huerta, ¿no? Es como que no tienen el conocimiento, la conciencia, no lo han visto nunca, ¿no? Entonces, ¿qué se podría hacer, joder? Para todas esas personas, ¿no? O sea, quiero decir, ¿cómo poder integrarlo desde críos que fuesen más conscientes de... O qué crees tú desde tu experiencia en yoga que se podría, pues, quizás, aplicar, ¿no? Hombre, hay cada vez más sesiones de yoga para niños, está bastante... A veces, en colegios incluso, se ofrecen o en muchos centros clases de yoga. Tengo una amiga que es formadora de profesores para... de yoga para niños y una de las cosas que pensé cuando empecé a practicar yoga fue por qué no me han enseñado esto en el colegio. O sea, fue el primer pensamiento que tuve y creo que puede ser muy beneficioso en muchos sentidos. ¿Y de qué manera crees que se podría... que se podría aplicar? Pues... O sea, quiero decir, al final es como yo a veces también pienso con mi trabajo, ¿no? Que digo, joder, cantidad de... pues, bueno, de cosas que... que proyecto, Que intento que la gente vaya poco a poco pues teniendo en cuenta, ¿no? Sobre el movimiento, sobre la capacidad que tenemos de podernos mantenernos más activos, ¿no? Y que nuestro cuerpo se mueva mucho mejor y al final que nos sintamos mejor. Pero a veces digo, ojo, ¿de qué manera podríamos aplicar todos estos conceptos pues, bueno, a todos esos niños, ¿no? Que se merecen también, ¿no? Tener el conocimiento desde más pequeños. Pues yo desde entrada me cargaría la educación física. Sobre todo el enfoque competitivo, ¿no? A mí la educación física no me entraba por el hecho de competir y decía, tengo que correr, ¿por qué tengo que correr ahora? ¿No me apetece? ¿O por qué tengo que tirar el balón más lejos? ¿Por qué soy peor por tirar el balón y no llegar tan lejos? ¿Cómo hay que ver eso, sí? Entonces, para mí era un absurdo la educación física. Creo que sería muy interesante pues enseñar a los niños a tener conciencia de su cuerpo, de su respiración, súper importante. La alimentación, no sé, no se educa, de hecho, no sé cómo está el tema a día de hoy en los comedores, pero yo comía en comedor en el colegio y bueno, pues creo que cosas muy sencillas y muy básicas pueden producir cambios muy grandes. El enseñarle a un niño cómo funciona su cuerpo y sentirlo y escucharlo y no desde un enfoque competitivo. Creo que precisamente hace respetar que cada persona es diferente y sería un valor. Sí, sobre todo, sí. Hoy ha salido una alumna diciendo que viene una clase de yoga en la que no se nos pide a todo lo mismo, que se me pide que escuche el cuerpo y haga lo que mi cuerpo me permite, porque yo digo, pues claro, es como... Sí, sobre todo que al final eso me ha gustado mucho el tema que has comentado en la competición porque es algo que siempre se promulga desde críos. Y de hecho, hace poco leí también que claro, que al final imagínate, poniendo el ejemplo de un partido de fútbol, pero tú vas a jugar un partido de fútbol, claro, metes gol y la gente te aplaude. Entonces, ya asocias que, bueno, pues metes gol, eres bueno, la gente te aplaude y como que te aferras un poquito a esas sensaciones. Entonces, yo creo que es importante que al final cada vez la gente tenga más conciencia de que hay que trabajar en uno mismo, de que se pueden hacer cosas porque siempre se habla de que eso es otra cosa que a mí no me encaja, que siempre se ponen como limitaciones. No, pero si pues ya está todo montado como está y yo desde crío algo que he tenido siempre en cuenta o que lo he tenido como siempre vivo es, esto lo ha creado el ser humano, o sea, el ser humano ha creado estas normas o esta manera de educarnos o de funcionar. Se pueden hacer cantidad de cosas diferentes y sobre todo aplicarlas y creo que es posible a día de hoy. De hecho, hay colegios y hay escuelas que ya poco a poco lo van promulgando y cada vez hay más gente que apuesta por esa educación y sobre todo también por crear un mundo mejor entre todos. Sí, yo creo que también eso pasa por tomar conciencia y por tratarnos mejor también a nosotros mismos. si no soy consciente de qué es lo que me hace bien o no cuido mi espacio interno como pretendo reflejar o cuidar a los demás. y por ejemplo viendo cómo está el yoga a día de hoy cómo se puede por ejemplo se puede ver las redes sociales todo lo que se expresa de lo que hablábamos de contorsionismo o sea que decir posturas súper complejas y tal no qué mensaje darías pero qué podríamos hacer con todo eso que está como un poco bueno a mí con lo del foco en la parte física siempre suelo decir que cualquier gimnasta bailarín de danza clásica o acróbata de circo le coges le pones un catálogo de las asanas que la gran mayoría de las asanas que practicamos a día de hoy son de origen moderno no antiguo y te lo hacen a la perfección y no tiene y es esa perfección o ese posicionamiento corporal no tiene nada que ver con que estén haciendo yoga porque es lo que hablábamos antes es un mundo que hay antes después durante y detrás de todo eso no es que me pongo las piernas detrás de la cabeza estoy haciendo yoga mira pues para mí no es eso personalmente a día de hoy veo aberraciones muy variopintas desde el otro día me mandó un amigo un yoga con cerveza entonces ves ahí que de repente coge un botellín en mitad y digo no sé a quién le puede apetecer darle ni un trago o una botella de agua en mitad de una postura que es un líquido que tienes en el cuerpo luego de arriba para abajo es como bueno con cabras he visto de todo cosas muy surrealistas y me río sinceramente es como no soy quien para juzgarlo creo que dista mucho de lo que es el yoga y que es sencillamente utilizar un nombre de un programar producto que vende para hacer cualquier cosa y crees que que está en tu bueno en tu labor o en la labor de pues quizás la gente que pues que dedica su vida a también a enseñar ¿no? y a transmitir el que poco a poco todo eso pues se vaya un poco ordenando yo creo que el mundo va a seguir ofreciendo lo que lo que este tipo de mezclas yo soy poco clásica por así decirlo de hecho estos años de atrás he estado haciendo una actividad con antifaz blind yoga que también se viene practicando desde hace tiempo también en Australia en otros países igual aquí en España no se ve tanto y soy muy dada a permitirme la creatividad en las clases y he trabajado con el cuerpo desde otros lugares desde la danza el pilates desde otras exploraciones que me las llevo a las clases de yoga no soy una profesora clásica al uso si tengo un recorrido largo tengo experiencia pero me permito no voy a darles un botellín en clase a los alumnos pero me permito explorar y poner en práctica la creatividad porque lo siento así no soy quien para decir lo que se tiene o no se tiene que hacer cada quien es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera que se llame yoga que yo considere que eso sea yoga es una cosa que sea mi labor decirle a la gente lo que tiene que hacer lo que es bueno lo que es malo o juzgar lo que se está haciendo creo que yo no entro en eso a veces es complejo ¿verdad? es complejo no juzgar y quiero decir es como que a mí también me pasa en mi trabajo que ves cosas que resaltan y es difícil yo creo que ese es un gran paso que quizás pues deberíamos ir poco a poco trabajando en ello el aprender a no juzgar y aceptar un poquito que cada persona está en su proceso y tiene que tomar sus propias decisiones a mí me sorprende porque además pienso una persona que practica yoga tiene una cierta conciencia de su cuerpo y de lo que pasa en su cuerpo mínimo y claro que un practicante se vaya a una clase a someterse a lo que sea no voy a entrar aquí me sorprende pero no lo paso por mi cuerpo no siento que sea para mí y y creo que va a seguir surgiendo de todo es constante al final no puedes hacer nada bueno que vi mezclado con reggaetón una chica me la decía si estuviera muy heavy digo yo no soporto el reggaetón entonces de entrada ya pero ese mix por ejemplo me sorprendió bastante pero el de la cerveza también y son cosas que están y también entiendo que si esas actividades están y hay gente que las consume sí pero también al final el momento en el que poco a poco porque es un proceso vas interiorizando todo eso y vas trabajando en ello es como me gusta mucho lo que has dicho de que no lo meto en mi cuerpo o sea que al final no lo hago partícipe de mí porque no es mío y es un trabajo joder que cuánto te quitas de encima ¿no? bueno y solo decir esto no lo compro y me pasa incluso con con estilos o prácticas más tradicionales esto yo creo que es o sea si tengo que ser fiel a lo que pienso le quitaría la etiqueta de yoga pero es que lo lo venden así pues y y bueno esta creo que ha sido la tercera clase ¿no? que has dado aquí en Bilbao ¿qué es lo que así un poquito resumiendo sé que no es sencillo ¿no? porque es es todo muy amplio pero ¿qué es lo que lo que tú pues bueno promueves ¿no? podrías destacar que que haces en las sesiones que que estamos aquí recibiendo pues para mí el foco o lo que intento transmitir en en las sesiones que son bueno han tenido duraciones diferentes para mí el mensaje que que me gustaría o que intento transmitir es que el yoga no son las posturas esto que venimos hablando que no es solo lo que pasa en la esterilla y que si todo lo que sucede en la esterilla no lo saco fuera pues que me da igual hacer yoga que que pinino o zumba entonces todo ese aprendizaje esa auto observación el darme cuenta de de tantas cosas de cómo respiro la vinculación de la actividad mental con con la respiración como entrando en la respiración puedo ser capaz de gestionar toda esa actividad o ese movimiento interno el darme cuenta de cuáles son los puntos rojos donde tiendo a acumular tensión para soltar y suavizar que eso me pasa aquí me pasa lo que te pasa en la esterilla es sencillamente un resumen de lo que te pasa cuando te mueves en el día a día entonces tiendo a apretar los dientes pues cada vez voy a estar atenta y cada vez que eso suceda voy a permitirme soltar y no vivir con esa tensión innecesaria en muchos sentidos y y hay mucho que aprender como para quedarme con hacer el pino con la cabeza o sea que para mí ya te digo ya te digo es un trabajo potente porque mi trabajo también al final con todos los estímulos que hay ahora del entrenamiento ¿no? pues de alta intensidad o de siempre pues movimientos muy complejos de realizar el llevar a la gente a la respiración ¿no? el llevar a la gente a posturas más pues más básicas o más concretas ¿no? que nos han ayudado durante nuestra evolución a poder hacer todo eso cuando la gente quiere quiere resultados inmediatos es difícil pero pero bueno al final creo que que es nuestro trabajo ¿no? y que nada que sea como especial bonito y duradero no cuesta ¿no? o sea quiere decir requiere de constancia de trabajo y de proceso así y de paciencia mucha paciencia así que bueno pues la verdad que me ha encantado compartir este momento y sobre todo también quizás aclarar ¿no? o tener pues más sí más claridad en en qué es yoga para ti qué es para ti qué es importante y qué podemos hacer para mejorar todo todo el proceso y toda la práctica muchas gracias Elsa un placer gracias Gracias.